Yo canto en el pozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque nada no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto en el dolor Porque grito Me ha dado por la libertad Yo canto en el pozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque nada no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto en el dolor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!